Para mí la bulería es un cante que me llena muchísimo porque es un cante que se trata de alegría, de pena, de emociones, de amor, en fin de todo lo que se quiera llamar en sentimiento y la verdad que es que cada vez que yo canto, yo tengo que cantar por bulería porque si no canto por bulería me falta algo, ¿sabes? y me encanta mucho, me gusta muchísimo ¡Vamos allá! Quiero que me quieras como quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras Lo digo y lo voy a hacer Lo digo y lo voy a hacer Hay un teléfono chiquetito Ay, pa' saber de tu querer ¡Qué bonita me da! 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 Hay una camisilla ahí que a mí me tapé la barriguita ¡Vamos allá! Ay, ya, primito, saca ya Abrazo por el mar y tú que su pareja me ha dado Ay, yo te quiero Y yo me moriré queriéndote Y yo me moriré adorándote Y hasta la muerte Y hasta la muerte Y hasta la muerte Levántate que ya llegó la hora Quienes la visitita a la Blanca Paloma Levántate que ya llegó la hora Quienes la visitita a la Blanca Paloma Levántate que ya llegó la hora Quienes la visitita a la Blanca Paloma Levántate que ya llegó la hora Quienes la visitita a la Blanca Paloma Quienes la visitita a la Blanca Paloma Quienes la visitita a la Blanca Paloma Quienes la visitita a la Blanca Paloma